¿Me puede firmar estos presupuestos también, por favor? Vaya, por lo visto vivían, ya tenía todo orquestado. Tan pronto tuvo el poder, ha demostrado su presencia. ¿Pero qué se está creyendo? Esta inversión es muy importante. ¿Para qué es todo este dinero? Es para el lanzamiento de la nueva línea de ropa que se llamará Cristina. ¿Qué? Eso jamás. Te estás apresurando demasiado para poner en marcha esos planes tan maravillosos que se te han ocurrido. ¿Tienes alguna objeción que hacerme? En primer lugar, yo tengo mis propios planes y en segundo, para hacer cualquier cosa tienes que contar con mi aprobación. Las grandes decisiones de esta empresa siempre las he tomado yo. Eso era antes, ¿eh? Ahora es distinto. Mira, Vivian, yo reconozco que has invertido una gran suma de dinero en la empresa, pero eso no quiere decir que yo no tengo nada que ver con las decisiones que se tomen en ella. Tú te crees la dueña absoluta. ¿Pero qué? ¿Vas a negar mis luchas, mis logros, mis conquistas? ¿El lugar al que yo he llevado esta empresa dentro del mundo de la moda? ¿El prestigio que le he dado, el renombre, mis triunfos, mi fama? ¿Qué? ¿Vas a negarme eso? ¿Ahora vas a negármelo? Mira, no pretendo comparar mi vida con la tuya. En este momento tú eres el que más ha sufrido. Pero yo también me he puesto a pensar lo que estoy viviendo y no me gusta nada. ¿Sabes por qué? Porque sigo amando a tu madre. Bueno, a Luciana. Luciana fue, es y seguirá siendo mi madre. Eso no va a cambiar. Bueno, pues... Yo la amo y siempre soñé que iba a estar con ella hasta el final de mi vida. Quiero que ese sueño se cumpla. Voy a reconquistar de nuevo a Luciana. Voy a poner lo mejor de mí para reconciliarnos y vivir juntos para siempre. De una vez te digo que no pienso apoyarte en esa locura. Mira, Luciana. El que yo lance una nueva línea juvenil no quiere decir que de ninguna manera esté negando tus valores. Pero lo que sí quiero que te quede claro es que ahora yo tengo más acciones que tú. Y eso me da el poder. Pero es que tú... No, y más vale que no hagas de esto una guerra. Porque yo como enemiga no soy fácil de vencer. Más vale que ocupes el lugar que te corresponde y reconozcas cuál es el mío. Y mientras más pronto lo hagas, será mejor para las dos. Y para la empresa misma. Quiero que te quede claro que no puedes tomar decisiones por tu cuenta. Primero tienes que contar con mi autorización. Pero yo no tengo que contar con la tuya. No deseo tener ningún problema contigo, te lo aseguro. Solo quiero que comprendas que aquí la última palabra la digo yo. No, no, fíjate que no. Acércate, Cristina. Luciana, te aviso que Cristina tiene amplias facultades para disponer en todo lo relacionado a la parte creativa de la empresa. Cualquier idea que se nos ocurra en ese sentido, especialmente con la ropa que lleva su nombre y que Cristina coordinará, tendremos que consultarlo con ella. No quiere ceder. Y tendrá que hacerlo. ¿Qué pasó? Sencillamente que ella vino a tratar de imponerse y... No sé, tiene que darse cuenta de que no podrá. Debe sentirse terriblemente derrotada. Pero tú y yo seguiremos en lo mismo. No quisiera verte sufrir. Mi mamá todavía está muy dolida por todo lo que pasó. Yo pienso que... que Dios te regresa a las cosas sin concluir para que tú las soluciones. Por eso a mí me regresó Bárbara. Para que yo rectifique lo que hice mal. Y como tú dices, tener la oportunidad de darle esa felicidad que le quité. Ahora sé que Luciana me necesita. Dios me la está regresando. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Pues nada me daría más gusto que... Mi mamá, bueno, Luciana y tú se reconcilió. Pues ojalá logre conmover el corazón de tu madre. Voy a ver si ya dan de alta a Bárbara. Oye, hijo. No, vas a decir que yo soy un necio. Pero insisto en que tener a Bárbara y a Tamara juntas... es como tener una bomba de tiempo en las manos. En cualquier momento te va a explotar. Es mi obligación ayudar a mi mamá. Me hace sentir bien. Hijo, en serio, admiro el valor y el coraje con el que estás enfrentando a la situación de Bárbara. Me da un orgullo tremendo ser tu padre. No, 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 no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Luciana, mi amor. Yo sabía que lo nuestro no había terminado. Que nuestro amor todavía existe. Andrés, me siento tan sola. Porque tú quieres. Yo estoy dispuesto a olvidar todo lo que ha pasado y volver a empezar a tu lado. Entiéndelo, Luciana. Yo te quiero. Yo también te quiero, Andrés. Yo no quiero que te vayas de mi lado. No me dejes, Andrés. No me dejes. No, Luciana, no te voy a dejar. Andrés, te quiero. Te necesito. No te voy a endulzar el oído con promesas que no pueda cumplir. Simplemente te ofrezco hacer mi mayor esfuerzo para que nuestra relación vuelva a ser la de antes. Yo también voy a poner todo de mi parte para que así sea. Gracias, Luciana. Gracias por esta segunda oportunidad. Te aseguro que no te vas a arrepentir. Y vamos a ser felices. Muy felices. ¿Te acuerdas la primera vez que vinimos a ver esta casa? ¿Cómo olvidarlo? Parecías niña con juguete de mar. Es que desde un principio supe que este sería nuestro nido de amor. El lugar donde vivirían nuestros hijos, donde íbamos a ser felices. ¿Y así fue? Aunque, en honor, la verdad deberíamos haber tenido unos cinco hijos al menos. Para que no se viera tan vacía la casa. Ay, me acuerdo que un año después de que llegamos aquí todavía no habíamos terminado de decorarla. ¿Cómo no? Si te empeñaste en supervisar cada papel tapiz, cada tapete y cada mueble que se compraba. Lo único que faltó fue que te pusieras a pintar la casa tú también. Ay, no es que era tan feliz que quería impregnarle a cada espacio nuestro toque. Y lo lograste. Todo en esta casa huele a ti. Oye, Luciana, ahora que estamos en esta etapa de reconciliación, ¿hay algo que quiero decirte? ¿Algo que debes saber? Mami, papá. Hola, princesa. ¿Qué haces aquí? Pues, hemos decidido venir a vivir aquí a la casa. Gracias, chicos. Señor, ¿cómo le va? Gracias por aceptar mi proposición. Bienvenida, Imelda. No sabes cuánta falta me has hecho. Bueno, pues, ya estoy de regreso. Bueno, pues, pasen, pasen. Este gran acontecimiento tenemos que celebrar. Hace tiempo que no me divertía tanto. No cabe duda que Artemio es muy simpático. Tiene cada opulencia que... Pues, pues, tengo que reconocer que me equivoqué al oponerme a su casamiento con Lisbeth. Veo a mi hija sonreír y me doy cuenta que es completamente feliz a su lado. Sí, son muy felices. Y tú y yo también lo vamos a hacer. Sí. Vamos a tener una segunda luna de miel. Y nada ni nadie nos debe separar. Señora, ya pueden pasar al comedor. Gracias. Ya ves, Artemio. Si te hubieras especializado en cirugía plástica, yo te hubiera podido conseguir trabajo con mis compañeras actrices, que se cortan todo cada año. Ay, suegros. Oye, pero pues, yo estoy a tiempo de cambiarme de especialidad. Sí, mire, hasta hacemos negocio usted y yo. Oye, oye, ¿no te gustaba atender, niño? Sí, mi amor. Tranquila, solo estoy bromeando con tu papá. Ay, me encanta el ambiente que se forma cuando la familia está reunida. Para que nuestra convivencia sea completa, ¿por qué no vamos a visitar a Víctor Manuel y a Tamara a su casa? No, 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 no.